Vía 2 Aprendió, va a efectuar su paso a un tren sin parar No crucen las vías y no se aproximen al corde delante Attention, a train is going to approach without stopping Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform Vía 2 Aprendió, va a efectuar su paso a un tren sin parar No crucen las vías y no se aproximen al corde delante Attention, a train is going to approach without stopping Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform Vía 2 Vía 2 Vía 2 Aprendió, va a efectuar su paso a un tren Aprendió, va a efectuar su paso a un tren Vía 2 Attention, a train is going to approach without stopping Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform Vía 2 Vía 2 Aprendió, va a efectuar su paso a un tren sin parar No crucen las vías y no se aproximen al corde delante Attention, a train is going to approach without stopping Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform Vía 2 No crucen las vías y no se aproximen al corde delante